Excelente miércoles para todos, así es, el día de hoy tenemos lo mejor del espectáculo. Tenemos las declaraciones de Laura Bozzo que despotricó contra todos. Contra Ninel Conde y Marjorie de Sousa no se salvaron. Los padres tienen los mismos derechos y tienen que ver a sus hijos, criarse con sus hijos. Así también, Monserrado Oliver se defiende de Ñurca. Todo esto y más en que puedo cargar el juego de la fama. Soy Karia Alejandre, les deseo una excelente tarde y los veo en punto de las tres y media.